El que menos tu crees, se dobla, el que menos tu crees, traiciona, el que menos tu crees, te vende, el que menos tu crees, te prende. Estoy a diario joseando en el vecindario, no existe feriado, pa' mi en el calendario, rap manteca, no acto pa' mente hueca. Aquí lo cocinamos pa' que suba como greca, lo pateamos pa' tactivo, que ni lo karateca, nunca choche, nunca divareo, directo a la meca. Rumbo a cuatro décadas, en el pavimento, perdí cinco puertas rápidas, por eso camino lento, planeando el movimiento, pa' que nadie me haga cuento. Al contrario, de una y mil historias, de calle soy centro, afuera y adentro, raza negra represento, manso, si tú eres dosis, sin fuerza, soy muy violento. Con el posal pal que habla mucho, consejo de viejo escucho, y ando jucho con mi tabla, que no cojo ese rucho. Aquí no hay para, tú eliges la manera, lirical o personal, lo hacemos con cualquiera. Rabia de vera, me muevo frío, nevera, y a la vez soy el fogón, pa' llegarme, no hay manera. Rabia de vera, me muevo frío, nevera, y a la vez soy el fogón, pa' llegarme, no hay manera. Haciendo esto pa' distribuir en el barrio, y sin roncarla lo contrario, y por lo crudo y pesado que esto suena, no acusan de mercenario. Haciendo esto pa' distribuir en el barrio, y sin roncarla lo contrario, y por lo crudo y violento que esto suena, no acusan de mercenario. El que menos tú crees, se dobla. El que menos tú crees, traiciona. El que menos tú crees, te vende. El que menos tú crees, te prende. Estoy ready pa' los enemigos. Pregunten en la calle, ¿qué es lo que es conmigo? Ando por lo explosivo, yo le doy y después sigo, es no tan agresivo. Con Anesra yo no adivino, con la negra estoy activo. Yo doy mandarillazo como Haitiano en construcción. Solté la escalera, voy subiendo como un dron. Camuflajeado bajo perfil, ya no hay olla de presión. No soy segundero porque yo soy el patrón. Siempre la tengo encima y el dinero está en el banco. Con los zombies facturando, despachando, nunca rongo. Hoseando rápido, en carro o en la moto. Sobran la mercancía, sobran los toto. El que menos tú crees, se dobla. El que menos tú crees, traiciona. El que menos tú crees, te vende. El que menos tú crees, te prende. Haciendo esto pa' distribuir en el barrio, y sin roncarla lo contrario. Y por lo crudo y pesado que esto suena, no acusan de mercenario. Haciendo esto pa' distribuir en el barrio, y sin roncarla lo contrario. Y por lo crudo y violento que esto suena, no acusan de mercenario. Cantar del Este.